Buenas tardes, le saluda Abel Álvarez, ya son las 5 y esto es Noticias 62 en vivo con los temas más importantes a esta hora. Con el gusto de siempre le saluda Priscila Trejo, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con esto, porque un terrible accidente vehicular ocasionó que un hombre de 29 años pierda la vida. Al perder el control de su auto, terminó estrellándose con una camioneta. Es José Brán quien nos cuenta los detalles de esta lamentable situación. Adelante, José, platícanos. Adelante. Muy buenas tardes, la familia y amigos de la víctima que sufrió un accidente vehicular se encuentra afectada después de que el joven de 29 años de edad se estrelló contra una camioneta en este lugar donde ahora más tarde falleció en el hospital. Todavía se puede observar las huellas de las llantas del mortal accidente, vidrios quebrados, pedazos de plástico tirado en la carretera que salieron del vehículo cuando se impactó. En una investigación del Departamento de Policía del Sur de Los Ángeles, dice que se podría tratar de un posible accidente de carreras clandestinas. Un vecino del área que no quiso mostrar su identidad nos dice que el vehículo venía en sentido contrario cuando se accidentó. De derecha a izquierda en su carril, pero se metió al otro carril que no debería de haberse metido y golpeó una vena ahí. En un video de vigilancia se puede observar el momento en el que el conductor perdió el control en la cuadra 9300 al sur de la avenida Western. Luego de lo lejos se puede ver que el vehículo va a excesiva velocidad. El conductor fue identificado como Mauricio Eduardo de 29 años de edad quien murió al llegar al hospital. Hoy la familia y amigo lo recuerdan. Me dice mamá, dice, se me mató mi hijo en el carro, pero más no supimos cómo fue, si él chocó, lo chocaron, no sabemos nada de eso. Él era una persona bien callada, humilde, vivía para su mamá porque aquí estaba con ella, aún creo que se había casado, pero aún aquí vivía con ella. Las autoridades aún continúan investigando y se desconoce si el alcohol fue un factor en este accidente que dejó a una familia de luto. En Los Ángeles, José Ebrá, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.